El asado El asado Uy, la re puta madre Pero llevaríamos, pero estamos Pero, pero la carne Llego Mirá ¿Estás formando? ¿Estás haciendo algo? ¿De golpe? Desaparece, globo Nunca estuvo, te dicen Mirá Ahí, ese bajó Me olvidé por tu dirección No, ya me lo digo La dirección ¿Por qué no me dijiste si era 4? ¿De Winsburg o de Corrientes? ¿De Winsburg o de Corrientes? No, Chávez Se murió Néctar ¿Quién es Néctar? No Bernardino ¿En serio? El huevo flojo Me gustó No, tenemos un huevo ¿Qué pasó? Me voy a tirar al huevo ¿Quién? ¡Posta! No exploten 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 ¿Cuántos globos hay? La puta que los parió No exploten No lo entiendo No До assets I'm at telescope i ¿Give me a Gracias por ver el video